La segunda competencia premio, Tacuara, hace correr el número 2, General Cawé va estirando la cabeza, ventaja sobre el 4, Lírico. Tercera ubicación, se viene desempeñando por el lado de la pista, el número 1, Chalu, a la cabeza lo va haciendo el competidor. Número 6, Arcegovina, viene ganando posiciones por el flanco estero de la pista, el número 5, Carla Bruni. Enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 y ahí lucha la vanguardia. El puntero por dentro es el 2, General Cawé, va estirando la cabeza de ventaja, su ubicación del 4, Lírico. Tercera ubicación para el 6, Arcegovina, viene ganando posiciones por fuera, el número 5, Carla Bruni, comienzan a volcar el codo y hacen el ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, viene dominando el competidor, ahora el número 1, Chalu, va estirando la cabeza de ventaja, su ubicación del 2, General Cawé. Entre ambos se viene desempeñando el número 9, Lírico. Un real afuera se coloca el número 6, Arcegovina, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero ahora es el 9, Lírico. Un real mantiene cuerpo de ventaja sobre el 1, Chalu. Tercera ubicación, se viene desempeñando el 6, Arcegovina. Los competidores se enfrentan, la señal indicatoria de los últimos, si el metro disparó el puntero número 9, un real corre con 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!